¿Cómo podemos hacer esta camiseta que tenga emoción, que tenga contenido? Y ahí es donde nos fuimos a la historia de la U y en la camiseta de oro hoy en día, con todas las terminaciones doradas, representan la historia de la U, la historia dorada de la U con la enorme cantidad de éxito y también con lo no tanto. Así que es una camiseta llena de emoción. Lo que queremos es comunicar una sensación de orgullo. Porque como marca, eso fue lo que nos impulsó, lo que nos inspiró, dado las últimas campañas que ha tenido la U, en hacer esta camiseta. Es un tema de sentirse orgulloso de esta camiseta que tiene de alguna manera la historia impregnada en ella. Y pasando por todos los momentos más importantes que ha tenido esta institución y solamente decir que la historia nunca se acaba y esperamos que este sea el nuevo proceso o el inicio de un nuevo acontecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.